Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes a todos, señorías. Hoy debatimos una propuesta para mejorar la situación de las empresas de economía social en nuestra comunidad, de aquellas que existen y especialmente de aquellas que pueden surgir. Nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta PNL y hemos presentado una serie de enmiendas para mejorarla. Lo hacemos fundamentalmente porque estamos convencidas de que la economía social representa alternativas sólidas para mejorar la situación de la economía de nuestra región. Porque, miren, vivimos en la comunidad con la brecha salarial más alta de España, que tenemos un mercado laboral que mes a mes alcanza cuotas más altas de precarización, donde los jóvenes tienen que emigrar porque no tienen oportunidades laborales, donde las mujeres se ven obligadas a contratos parciales involuntarios, o vivimos también en la comunidad que ha perdido una gran diversidad de su tejido productivo. Podría seguir contando algunos de los elementos que caracterizan la situación del empleo en nuestra comunidad, por mucho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se empeñe en presentarnos una región que no existe, como hemos podido ver precisamente esta mañana con la pregunta del señor Osorio a la presidenta Cifuentes. Pero, como decía al principio, para mi grupo es muy importante apoyar a la economía social por varias razones. En primer lugar, porque durante la crisis estas empresas mostraron mucha más resistencia y perdieron mucho menos empleo que el resto de empresas. A esto se añade el importante crecimiento de la economía social que ha tenido en los últimos años en nuestra región, un crecimiento que le ha permitido expandirse de sectores estratégicos como el financiero, como el de las comunicaciones o como el energético, ofreciendo a la ciudadanía alternativas válidas y viables a los oligopolios en estos sectores, ofreciendo, en definitiva, alternativas para garantizar los derechos en el acceso a bienes y servicios fundamentales. En segundo lugar, como he señalado antes, tenemos un problema muy importante en nuestra región y es el problema de la brecha salarial. De hecho, llevamos innumerables intervenciones en este Pleno y en la Comisión interpelando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que haga algo ya para resolver la desigualdad que caracteriza a nuestro mercado laboral. Además, aprovecho para contaros que hemos hecho una enmienda a los presupuestos sobre esta cuestión que ha sido rechazada en la tramitación en comisión con el voto en contra de Ciudadanos y del Partido Popular, pero, señorías, yo no pierdo la esperanza porque estoy segura que lo van a reconsiderar y que van a votar a favor en la tramitación en el Pleno. Pero mientras seguimos esperando a que el Gobierno haga algo con esto, nos encontramos que en el ámbito de la economía social ya están dando soluciones concretas a estos problemas. Desde Naciones Unidas a diferentes informes nacionales señalan que el impacto positivo de la economía social está garantizando mejor que otras empresas los derechos de las mujeres. señalan que son empresas en las que se reconoce y respetan los derechos de las trabajadoras. En las empresas de economía social las mujeres ocupan más puestos de trabajo en términos relativos que en el sector de las empresas habituales. Más puestos, además, de responsabilidad, que se multiplica por siete, este porcentaje, donde además están reduciendo la brecha salarial, donde las mujeres y los hombres trabajan las mismas horas si existe menos empleo a tiempo parcial para las mujeres. Esto no solo sucede respecto a la situación laboral de las mujeres, sino que también podemos asegurar que la economía social ofrece mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Así que, señora Hidalgo, que no está, pero yo estoy convencida que sus compañeros de Gobierno se lo van a decir, más que disparar al aire y ver si algo sucede, apuesten de verdad por este sector, como ya está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. La apuesta del Gobierno o de la comunidad por la economía social tiene que extenderse en los diferentes ámbitos y desde mi grupo hemos hecho algunas propuestas. La primera es que hay que visibilizar y viabilizar las alternativas de la economía social. Para esto es importante que el personal técnico de las oficinas de empleo tenga formación en economía social para que presente esta posibilidad cuando se pida orientación laboral. La segunda es que uno de los grandes problemas es que la gente se acerca muy tarde a las empresas de economía social. Por eso es necesario fomentar el acercamiento antes. Es imprescindible incluir formación y sensibilización sobre la economía social en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, ya sea en los institutos, en los centros de FP o en las universidades. La consolidación de la economía social y la diversificación de sus sectores de actividad pasa por este tipo de iniciativas, pero pasa también por incrementar y mejorar las ayudas iniciales para la puesta en marcha de estas empresas o por mejorar la transición de empresas en situación de dificultad que pueden reconvertirse a empresas de este sector. Asegurar el relevo también es muy importante. Ya aprobamos hace algunas semanas una PNL con una enmienda transaccional donde se apostaba por vincular las iniciativas de relevo generacional no solo para el colectivo de los autónomos, sino también para los colectivos de economía social. Pero, bueno, como ustedes suelen ignorar la voluntad de esta Cámara y olvidan las cosas que aquí aprobamos, pues no está de más insistir también en esta PNL. En los últimos años están creciendo las empresas que han sido recuperadas por parte de sus trabajadores optando por la economía social como marco, también aquellas que se han transformado por esta vía. Pero para garantizar que esa transición sea posible y sea exitosa es imprescindible el apoyo político y logístico de las Administraciones. Como decía, queremos ayudarles en el origen, pero también queremos garantizar su sostenibilidad. Entre las causas de cierre de muchas empresas de este sector aparecen problemas derivados de su gestión interna. Pero el crecimiento cuantitativo y cualitativo que ha conocido la economía social en los últimos años en la región ha permitido a este tejido acumular aprendizajes imprescindibles que tienen que estar en cooperación con las políticas públicas y con el resto del tejido empresarial. Para formular políticas públicas de fomento de la economía social no se puede dejar de lado o no se puede dejar de aprovechar este tipo de conocimientos porque sería desperdiciar un elemento que puede ser clave para el apoyo a este sector y para su sostenibilidad. Son muchos los ámbitos de empresas de economía social que ya están tejiendo redes de cooperación entre ellas para mejorar sus posiciones en el mercado o responder a sus necesidades. Y la asesoría es uno de ellos y pocos servicios de acompañamiento pueden ser más convenientes que aquellos de aquellas empresas que han pasado por los mismos problemas y los han enfrentado ya con éxito. Por último, para potenciar la diversificación de la economía social, su impacto territorial y mejorar sus posibilidades de sostenibilidad y crecimiento se requiere un giro en las políticas de innovación y transferencia tecnológica de la comunidad. Hasta ahora, y a la espera de los frutos concretos procedentes de la nueva estrategia de innovación de la Comunidad de Madrid, nos hemos encontrado con una política de transferencia tecnológica ajena a las necesidades de una comunidad tremendamente desigual o al necesario cambio de modelo productivo. Nos hemos encontrado con que la agenda de la innovación, especialmente en los institutos de excelencia de la región, no ha contado para nada con las necesidades de la economía social. En la mayoría de los casos, de hecho, solo ha prestado oídos a una reducidísima parte del tejido empresarial madrileño. Por eso, por su potencial democratizador de la innovación, por la posibilidad de impacto en los diferentes municipios y territorios de la comunidad, de socializar innovación tecnológica, es necesario generar nuevos canales que pongan en relación a los actores de la economía social con el ecosistema de desarrollo tecnológico y de investigación de la región. Hoy, como decía antes, debatimos sobre un conjunto de medidas necesarias y convenientes para el desarrollo de la economía social. Y el Gobierno de esta región afirma en repetidas ocasiones su interés por este sector, aunque los presupuestos, que son la política de los hechos y no de las palabras, no encontramos rastro alguno de esa voluntad. Esta tarde hemos conseguido llegar a una transaccional, ya que el Grupo Socialista ha incluido las enmiendas de mi grupo y yo me alegro, como no podía ser de otra forma. Pero, señorías de Ciudadanos, hay que ser un poquito más consecuentes. Llevar a cabo las medidas de esta PNL necesita recursos y necesita más recursos de los que hay en el proyecto de presupuestos, que son, por otro lado, exactamente los mismos que el año pasado y que se han demostrado claramente insuficientes. Tanto mi grupo como el Grupo Socialista hemos hecho enmiendas para aumentar la partida que va a la economía social y ustedes, señorías de Ciudadanos, han votado en contra. No es coherente apoyar esta PNL, no es coherente hacer enmiendas de adición a esta PNL, que supone invertir más recursos en economía social y votar en contra de nuestras enmiendas de incremento de presupuestos. Así que, un poquito más de coherencia, señorías de Ciudadanos. Porque ustedes saben que apoyar esta PNL y no incrementar la partida en los presupuestos finalmente no va a servir para nada. Y le diría a la consejera, si estuviera aquí para escucharnos, pero otra vez estoy segura que el señor Ballarín y sus compañeros se lo harán saber de mi parte, la señora consejera, cada vez que le exponemos la situación de la economía madrileña, nos pide propuestas. Pues, mire, aquí tiene varias. El problema no es que no tenga propuestas de mi grupo encima de la mesa. El problema, de verdad, es su falta de voluntad política para ponerlas en marcha. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.